En la puerta del parque, supervisando, que esté todo bien, el hombre gol. ¿Qué va? El hombre gol en el parque municipal, ¿Pablito? ¿Qué tal, Diego? Qué movimiento, por Dios, impresionante. Impresionante, ha superado las expectativas de todo el mundo esto, incluso de los organizadores. Así que bien, muy lindo, salvo la lluvia del viernes a la tardecita, que opacó un poco, después de una jornada agradable, la del sábado, la de hoy. Y bueno, el pergaminense y la gente de alrededor se ha volcado masivamente a disfrutar de este evento. La gente me está diciendo, y creo que sí, por unanimidad, si vemos las notas que hicimos, quieren que esto se siga haciendo acá en el parque. Seguramente, yo creo que es el lugar indicado por lo grande, por lo lindo que está. Y aparte, si esto lo hacemos en el centro, como se venía haciendo, se vería un caos. Fíjate que acá ya se está complicando, ahora va a venir la gente de tránsito a colaborar, a ordenar. Pero en el centro creo que eso ha sido un caos. Bueno, te felicito porque vos estabas a cargo del parque municipal. Sí, yo estoy a cargo del parque. Este evento lo organizó Cultura, en realidad. No, no, pero yo te quiero decir que el parque está, como no lo vi, en años. Y creo que nunca lo vi así. Hermoso, cuidado. No, no, qué tema te voy a decir. Ya papá, papá, sé que te estoy chupando la media, que estoy queriendo quedar bien. Pero, Pablito, vos sabés que te conozco de siempre. Sos laburante, sos serio. Lo que hiciste en el parque es una maravilla. Bueno, bueno, gracias por tu palabra y yo, si vos me decís eso a mí, yo tengo que agradecer profundamente a los chicos que están trabajando conmigo porque tienen, como se dice, la camiseta puesta y de lunes a viernes le están dando para que el parque esté prolijo, esté lindo. Cada vez que pido algo, Carlos Pérez o Javier acceden al pedido. Así que, no, entre todos trabajamos, porque sabemos que este es un lugar que disfruta la familia. Sin que haya eventos, todos los domingos esto no va a ser de 3.000 personas. Así que, bueno, tratamos de mantenerlo prolijo para que se pueda disfrutar. Pablito Villieri, un gran número 9. Y ahora está jugando, sí, digamos, de 7 está puesto acá en el parque. Sí, al barrio. Pero un jugador, un jugador, chao, Pablito. Chao. Un jugador que yo quiero tener en mi equipo siempre. Don Pablito Villieri, vamos para adelante, porque sabés cómo, ¿no? Si visitás Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Una compañía con raíces de nuestra zona. Asado argentino, milanesas, facturas, pasas finas, sándwiches de miga, un buen café o una copa de vino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias. Un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 NW y la 14 Street. Para ver mejor esta nota. Óptico Obrien. Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien. Avenida de Mayo 553. El gol y no olvidaba de tu carrera. ¿Qué más recuerdas? No sé, no hacía gol. No hacía gol. No hacía gol, no hacía gol. No me hacía gol. No me hacía gol, no me hacía gol. Un gol, recordame un gol. En Tucumán. No. ¿Y ese es el gol que más recordás, el más lindo para vos? No, perdón, en Belgrano no recuerdo, en Belgrano no recuerdo. Ese es el malo. ¿Te acordás cómo fue? Ahora conmigo, no está la cámara, ¿cómo fue? Fue un contraataque contra Belgrano. No. Que salió una jugada por derecha y quedaron en 100 tributos llenos. Estarán de turnos. ¿Eh? Estarán de turnos. No sé. Igual vamos a ver, el gol que encontremos, lo ponemos de sitio. ¡Gol! Díalea va a la marca, viene el centro. ¡Oh, cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Dublas! El número 5 de Amore a los 2 minutos. El centro de Díalea luego del despeje corto de Atadea. Se arrojó en una media palomita el número 5 y este partido está a los 2 minutos. Uno para Atlético, uno para Dublas. Podés volar rápidamente. Si volvió es querido. No, no volvió. ¡Gol! 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 El nuevo corcho. Qué lindo que está corcho. Ahora está más corcho que nunca. ¿Dónde está el lugar? ¡Gol! 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 No saben tanto y vos que sos tan crítico. Los 23 elegidos por San Paoli. Ya. Rojo... No, no me lo digas los 23, ya lo sabemos. Opiname. ¡Ah! Los libros que sacaría. ¡Ah! Bien. Te falta para el periodismo. Rojo, Facio, Mascherano, Salvio, Biglia y Vanega. Afuera. Sí. Afuera. Y adentro, ¿quién? Hay que pensarlo un poco más, pero en principio afuera es eso. Adentro, Preneriter. ¿Hubiendes llevado a Icardi también? ¿Una más? Icardi. Sí. Cómo no. Adentro, Lautaro Martínez. Centurión. Me gusta Mesa. Que haya ido Mesa. Ahí lo bancó y se la va ahí. Centurión. O sea, ¿es para preocuparse con la selección que vamos? Adentro, Armani. Adentro del área, del arco. Sí. Titular. ¿Es para preocuparse? No. No me preocupes. No se preocupan igual. No. ¿Por qué? Aparte vamos para salir octavo. Así que... ¿Vamos para? Salir octavo. Ah, vamos para salir octavo. Salimos octavos ya es un éxito. ¿Todo el mundo lo hizo? Bueno, a ver si llegamos a... A la... Ah, ya lo pido. Yo hice llevado... Este no sabe, este no sabe nada. El fútbol también. ¿El fútbol también? Sí, sí. Si hubiese llevado a Icardi, por ejemplo. Sí. A Mascherano lo hubiese dejado en China. Sí. Eh... A Armani Alarco. Sí, lo sabe mucho. Y... Y... Y después, sí. A Rojo también lo hubiese dejado. A Rojo también, adentro. Sí. A Rojo lo hubiese dejado. A Rojo lo hubiese dejado. Pero por ahí nos tapan la boca y ojalá sea así. Ojalá, hoy hay que decir lo que corresponde. Para mí corresponde decir eso. Sí. Es lo que vos sentís. Está bien. No es una crítica. Podemos apoyar como nunca. Ojalá. Ojalá. Ojalá, chau. Ojalá. Qué alegría que transmiten ustedes de hoy. Qué alegría. Qué alegría. Qué alegría. Cuándo es el partido? El viernes contra quién? Heli. Vas para Heli. Ojalá. Bueno, me voy. Ah, vieron el llamador de mozas, no? Sí. Vieron esto? Excelente. Hola. Primer nivel. El llamador de mozas. Ni corso. Ahí tocamos y vamos a ver si aparece la moza. A ver cuánto tarda? Controlaste ya? 10 segundos, 15. Están lejos. Cuánto sale? A ver. Ahora. Ya, hoy. Qué día es hoy? Mucho trabajo. No, no. Que mucho está hablando de la moza. Porque es el llamador de moza y... Tampoco se va a desgarrar para estar ahí. Muy fuerte. Muy fuerte. Resteros. Cuánto? Cuánto? Mosa de loco. No sé qué pasa. Una cosa de loco. 10 segundos más, pero... Un minuto y medio. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Un fracaso. Este viernes. Se inaugura viernes. Este viernes se inaugura peatonal. En un momento... Y vamos a aclararlo. Se dijo que vos, con tu tremendo local, con tanta trayectoria, partías de... Es mentira. Sí. Te quedás en la peatonal. Apostás? Me quedo en la peatonal, sí. Sí, sí. Estás contento? Estás con... Expectativas? Y ojalá. Mucho trabajo. Se tardó un poquito más de lo esperado, pero bueno, ojalá. Bien. Viste que te han comentado, te han preguntado. Sí, sí, sí. ¿Quién habrá inventado eso? No, no tenés idea. Pero... Se dirigieron de mucho comercio. Igual quedaron pocos también. Sí, pero... No es así. Mirá yo. Sí volamos. Bien. Bueno, yo me voy a la mierda. Si visitás Miami, no extrañes lo que dejás por unos días. Visita Las Acacias, el Gourmet Argentino. Una compañía con raíces de nuestra zona. Asado argentino. Milanesas. Facturas. Pasas finas. Sándwiches de miga. Un buen café. O una copa de vino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias. Un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82 00 Northwest y la 14 Street. Pergamino Profesional Uniforme. Estamos para servirte. Pergamino Profesional. Es tremendo cómo estamos acá. Está tremendo. Está tremendo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Qué es eso cuando lo triturás? ¿Se hace con la masa? Se hace con la masa y ahí le damos... Todos los días se aprende algo nuevo. Le di la receta y... No, pero como se que no sabía lo que era la beca. Está buenísimo. Bueno, ¿cómo la está pasando acá? ¿Bien? Está movida, espectacular. Espectacular, está hermoso, está muy lindo. Nunca estuvo tan lindo, sí. Bueno, ¿qué ha probado hasta ahora? ¿Para recomendar? Sí, licores. ¿Licores? Sí, el irlandés está hermosísimo. ¿Licores más movimientos? ¿Qué le parece? Me encantó, es la primera vez que me gusta algo en Pregamino. No, en serio, me encantó. Me encantan, me encantan. Tendrían que estar siempre. Siempre porque en Pregamino tantas cosas no hay. Pero este está buenísimo. Ojalá que durara muchos días. Pero bueno, no sé hasta cuándo está. Pero me encantó. Probálo porque es riquísimo. ¿De dónde es usted maestro? De Buenos Aires. Buenos Aires. ¿La primera vez en Pregamino? Ya vinimos. Pero allá en la plaza principal. Ah, en la plaza. Sí. ¿Y hay expectativas de venir a esta ciudad? ¿Cómo le fue el año pasado? ¿Cómo está yendo ahora? Bastante tranquilo. Está muy bueno el lugar. Ahora, acá. ¿Y gente bien? Gente bien. Muy buena gente. ¿Qué es lo que ofreces acá? Acá tenemos arepas rellenas, que es grano de maíz molido. Con un poquito de queso. A esto. Yo lo abro con un bolsillo. Sí. Y le podemos poner verduritas asadas. Que la hago acá mismo. Si no tenés carne al vino tinto, pollo al curry o frijoles. Una vez que terminamos. Rellenamos con cualquiera de lo que vean acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Queda presentado como está allá en la vitrina. Ah, bien. Y esta es una comida típica de Ojo. Sí, Colombia. Sí, Colombia. Para vos, Bacarín. Que te gusta la comida colombiana. Este jueves 24 de mayo. Nos encontramos todos a las 19 horas en Cinema Pergamino. Para empezar a vivir un viaje de egresados distinto. Con Auckland Viajes. Brit & Co. Premium Sandwiches. Doctoral M380. Pedidos al 46-3228. Esto no es nada personal, compañeros. Si vos, Romeo, lo sabés muy bien. ¿Cuánto te hemos ayudado para llevarte a Buenos Aires a cabo? ¿Cuánto hemos trabajado para que seas intendente? No. Tenemos todas estas obras delCorpor. Sí, México. Como un gran texto... 1- titula. Som tan heatsťentra. Vives tiempo. Vives tiempo. Cada grains típico que 大orted de Barcelona fueron a hablar... Que están en esta collateral o reivindicaciones donde los granosranes. 4-y en tu presupuesto. 4-5-4-30… 15-5. 17ỏ, 6-5-9… Todos unidos triunfaré. ¿Todos unidos? ¿Unidos? ¿Todos unidos? Palito, primero que nada te felicito porque estás hacia arriba con nuevo trabajo. Pablito, vos también estás. Y estamos, estamos ahí. Pablito es un compañero que siempre acompaña y está. Así que bueno, te agradezco las felicitaciones. Buenas noches a todos. Y la verdad que sí, para uno una satisfacción por ser un militante que viene de base. Alguien que se embarró los zapatos en serio y como se lo han embarrado varios de los compañeros que hoy están con nosotros. Y lo que vos decís de todos unidos. Todos unidos, no lo digo yo, lo dice la canción, el himno. Marcha, la marcha. Es el himno. El himno nacional nuestro. Claro. Ni más ni menos que la marcha. ¿Todos unidos o no? Otra vez el tema. Tengo un video ahí que vamos a ver ahora, que estamos viendo. Y veremos a qué le llamamos todos unidos. Unidos, ¿a partir de dónde? ¿A partir de yo? Porque si la unidad es a partir de mí, me parece que le vamos a errar a la unidad. Ahora en estos tiempos mundialistas, digo a ver, con el mismo equipo que tenemos en Pergamino, hace 20 años que no podemos llegar al municipio. No pueden hacer un gol. Me parece que no solo el 9, hasta el arqueo. Ya que estamos en tiempos de selecciones. Argentina, mundial, año mundialista. ¿Hay que cambiar el 9? ¿La está tirando afuera el 9? Hay que cambiar el 9, el 5... El Pipita Higuaín del equipo. El Pipita Higuaín del equipo peronista. ¿La está tirando afuera? Creo que fue titular en muchas finales y no ha podido definir. No hay que tirar por la ventana a nadie, pero creo que el 9 tiene que ir a sentarse en el banco de suplentes y probemos con el que está. Probemos con Icardi, con otro. O sea, se llega a la final. No, con Icardi tampoco probaría yo, por las dudas. Sí, porque no empuca todo eso. Lo que pasa es que los renombres, viste, siempre los renombres, Diego, en muy pocos casos suelen funcionar. Y por tener ese renombre no quieren salir de la cancha a sentarse en el banco de suplentes. Y por ahí tenés a alguien que no tiene ese gran renombre, pero tiene una muy buena idea grupal, ¿sí? Para llevar a cabo para Pergamino. Pero bueno, al no tener el renombre de un 9 goleador... A ver, probemos con Ibarra. Con Ibarra, sí. Se llega, a la final están llegando. Llegan en todos los tiros. Hay que llegar a la final. Pero no puede meter, pero hay que decir algo a la gente. El 9, Pipita Higuaín, es Bormioli, por si alguno no lo ve. No, hablé con la gente. ¿Qué pasó el domingo? Mirá, el domingo pasó algo simple. Nosotros fuimos con la postura clara que tiene... Sergio fue el que la expulso, pero también la expulsimos nosotros. A ver, digo, la unidad, cuando te proponen la unidad, la unidad, nosotros entendemos que necesitamos de todos para enfrentar las políticas de ajuste que está llevando este gobierno. ¿Para qué te voy a contar de tarifazos? ¿Para qué te voy a contar de lo que pasó con la reforma previsional del Banco Provincia, que la quieren sacar sí o sí? ¿Para qué te voy a contar de que ahora quieren meter una reforma laboral? La reforma tributaria. La reforma tributaria, el pacto fiscal. Tío, tenés un montón de combos. Ahora, el problema es que muchos de esos combos fueron votados por varios de los nuestros también. Entonces, ¿hacemos una unidad en serio o cuál es la unidad? Bueno, esa es la postura nuestra. ¿Cuál es la unidad? ¿A dónde queremos llegar con la unidad? ¿Queremos llegar con una unidad en serio para ser una opción de gobierno? La gente a nosotros, a los peronistas, no nos votó para que seamos iguales. Porque si fuéramos iguales que lo de Cambiemos, ¿para qué quieren votarnos a nosotros si ya lo tiene a Cambiemos? Nos votó para que seamos una oposición seria. ¿Qué significa esto? No equivocar los caminos. A ver, lo que sirve para la gente es votarlo. Y lo que no sirve para la gente no lo votemos. Eso no es dar gobernabilidad, votando lo que no sirve. Lo que sirve es dar gobernabilidad. Lo que sirve es dar gobernabilidad. Lo que sirve para el conjunto de la gente, ¿no es cierto? No para ser uno o dos vivos que andan dando vueltas. Ah, bueno, sí. Estamos hablando del pueblo. Lo que sirve es para el ciudadano, obviamente. Lo que sirve es para el pueblo. Ahora, lo que sirve para uno, si vamos a hacer un juego unitario, se tienen que ir a jugar al tenis. A ver, Diego, si yo te presento... No está tirando palos. Están tirando palitos. Palitos morales. Yo te presento un repudio acá en Pergamino. ¿Qué sé yo? ¿Voy a repudiar que la casa rosada la cambian de color y la ponen verde? ¿De qué va a servir acá en Pergamino? Me parece que tenemos que tener algo con más sustento. Pero a mí lo que me es chocante a veces es que también tenés, por ejemplo, un Pergamino, la unidad. No, menos la unidad. Todos pregonan la unidad. La unidad a partir de cada uno, digo, ¿no? No. Si era el momento y después te bajo. No. Porque ha pasado la última... Pero la unidad es fácil, digo, la unidad es todo esparramado. Porque de esa forma, unos terminan de diputado, otros terminan director del PAMI, otros terminan de desarrollo social, el otro termina senador, los otros terminan de concejales. Y las bases... Y, por ejemplo, el Pablito Villieri terminó con Cambiemos. El Pablito Villieri termina con Cambiemos siendo vicepresidente de la cooperativa eléctrica. Digo, terminamos todo en un despelote. Entonces, a ver, muchachos, pongamos los parámetros en serio de la unidad. Bueno, eso es culpa de la unidad a patadas de la cintura para abajo, ¿no es cierto? Cuando te quieren llevar a una unidad a patadas, ¿sí? Y los compañeros ya hace años que tienen ganas de probar, a ver si pueden ser y con muy buenas ideas. Y con un dedito para abajo no te lo permiten. Hay muchos compañeros que no disparan, hay otros que buscan otro rumbo. Y creo que es momento de hacer un mea culpa, que es algo de lo que pasó el domingo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el domingo? El domingo... En Esmata, ¿no? En Esmata. El domingo, te la resumo, digo, a ver, nosotros somos peronistas. Como bien decía Perón, nosotros somos como los gatos, cuando parece que nos peleamos nos estamos reproduciendo. Y en realidad Sergio dijo lo que sentimos muchos, y lo que te acabo de decir recién de por qué le votan determinada ley a Vidal, que van en contra del pueblo. Y fue la postura que expuso y le pidió al presidente del partido, a Gustavo Menéndez, que haga los esfuerzos para comprometer al bloque y a los bloques, que dicen peronistas, que se dicen que no hay representativa peronista, de que hagan un proyecto en conjunto, se presente y se defienda la reforma laboral. Porque si nosotros probamos la reforma laboral, listo, quedamos pata para arriba. Digo, el peronismo básicamente siempre se ha basado en la bandera de la justicia social. Y la reforma en la forma que estaba pautada no pareciera que tiene mucha justicia social. Creo que es un buen momento para sentarnos y reflexionar entre todos y poder discutir acerca de las estrategias que está llevando adelante el peronismo para recuperar el poder. Me parece que muchos de nosotros hemos hecho muchos kilómetros y me parece que tenemos necesidad de compartir con el presidente del PJ y las autoridades del PJ y queremos discutir con ellos el rumbo del peronismo. Un rumbo que hasta ahora nos han hablado de unidad pero nadie nos dice cómo. Y me parece que es muy importante que el presidente nos pueda explicar unas cuantas cosas que los peronistas queremos respuestas, queremos saber de qué se trata. Queremos saber por qué nos dicen de unidad y queremos saber por qué el partido peronista vota en contra de los derechos de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires. ¡Vamos! Y queremos saber por qué todos los peronistas los que queremos saber por qué el partido peronista de la provincia de Buenos Aires habla de unidad. Y es el partido peronista que rompe los... El único, compañero, el único lugar de la provincia de Buenos Aires donde el peronismo se puede poner de pie y cortar un avasallamiento de las políticas destructivas de este Gobierno. El gobierno oficialista es en la Cámara de Diputados. Y es en la Cámara de Diputados el mismo peronismo que nos habla de unidad que ha dividido los bloques del peronismo para que la gobernadora tenga todas sus leyes. Entonces, compañeros, y esto no es nada personal, compañeros. Si vos lo sabés muy bien, ¿cuánto te hemos ayudado para llevarte a Buenos Aires a cabo? ¿Cuánto hemos trabajado para que sea su intendente? Viviona, lo que vimos, los vecinos, yo no era funcionar a veces. Entonces, compañeros, los salas de encuentro, 40 días hace que los diputados piden una reunión con el presidente del partido judicialista para tener una política en común y que no nos pongan. Eso es lo que logra, esta es la unidad, compañeros. Esta es la unidad de los que haces con los líderes de la Unión. Esto es lo que vamos a utilizar. Eso es lo que vamos a utilizar. Compañeros, los invito a sentarnos, no tengamos miedo al debate. No tengamos miedo al debate, ¿por qué queremos que tengamos miedo al debate? Y bueno, eso fue lo que le pasó. Lo que pasó, a muchos no les gustó, a otros sí, a la mayoría les gustó. Ahí vimos que Bernie tomó el micrófono y empezaron a cantar la marcha peronista. Bueno, porque no es que había oportunidad de un debate como el que se dio. Lo que se pretendía era hacer un actito, llevarte a la unidad de nuevo, como te dije recién, a patada de la cintura para abajo, de lo cual no era correcto porque ya venía sucediendo. Entonces el senador agarró el micrófono y se generó el debate, forzó el debate, cosa que no se tendría que forzar en debate, ¿no es cierto? Porque hace mucha falta en el peronismo un debate. Bueno, pero gracias a que el senador forzó el debate, se pudo debatir, y en su gran mayoría todos se fueron contentos, menos un grupito, que era uno de los que te hablaba de unidad, de unidad, de unidad. Cuando el compañero hablaba querían cortar el debate, cantando la marcha que años atrás condían. El número 9 se jacta de ser el que más votos tiene en Pergamino. ¿Puede ser? Los votos yo creo que no tienen dueños, la gente vota en base a lo que ve, a lo que presume de que le puede llegar a una solución, y vota en base a lo que le ofreces. Si vos lo que le ofreces, entre pan duro y pan mojado, el que no tiene dientes, elegimos pan mojado. Bueno, me voy, seguimos hablando en cualquier momento. Seguimos hablando y bueno, sí quiero decirte algo, nosotros estamos a favor de la unidad, Sergio también, Sergio Berni, está a favor de la unidad, pero la unidad con los principios sociales que tiene el peronismo, con la doctrina y lo que son las bases doctrinarias del peronismo. La unidad por la unidad misma en un acuerdo dirigencial a espalda del pueblo, no, eh. Nosotros eso no... Y antes que se termine, para ser dueño de algo, lo tenés que comprar, ¿no es cierto? Por lo tanto, el peronismo no está a la venta, las bases peronistas tampoco están a la venta, así que nadie es dueño del peronismo. Bien. Más claro imposible. Más claro. Los dejo y me voy con algo porque me paraste el otro día y me dijiste que te gustó lo de las casitas en Jorge Nieuble. Me gustó el video de la casa de Jorge Nieuble. Te digo las casitas y no, peyorativamente, ¿no? Las casas nuevas. Me gustó el video, me gustó como lo hiciste y vi a la gente contenta. Y eso es importante, ver a la gente contenta es importante y no sería de buena persona no reconocer que la gente estaba importante, estaba contenta. La vi contenta y eso es importante. Y dejame agregarte algo, digo. Hay cosas que se tienen que mejorar de las casas, seguramente, pero vamos por la positiva, no vamos en contra de... Vamos a favor de la gente, muchachos. Y si hay que mejorar, mejoremos las casas, pero por la positiva. Ahora, no bastardimos por ahí la posición de la gente porque la gente hay que ver dónde estaba viviendo, cómo estaba viviendo y en el lugar que estaba. Hoy, yo no digo que está viviendo en un oasis, pero bueno, se le está tratando de buscar una solución. A ver, tampoco con esto te quiero decir que yo estoy a favor de lo que está haciendo Martínez. No, no, pero está muy bien porque, de alguna manera, lo hizo Martínez y están reconociendo algo positivo. No hizo el Estado, lo hizo el Estado. Eso habla bien de Palito y habla bien de Pablo. Reconocer lo que les parece que está bien. A ver, digo, yo lo positivo lo voy a reconocer, como voy a reconocer, también voy a ser crítico de lo que, digo, a mí me parece que hay un montón de cosas. Seguridad, erradicación de empresas, que a nosotros nos falta todavía en el tema de erradicación de empresas para tener mayor mano de obra, nos faltan años luz y todavía no hemos aprovechado nada. Esta calle, por ejemplo, que se inaugura en pocas horas, ¿están a favor o en contra? La verdad, yo no estoy a favor, te digo la verdad. Y te voy a decir por qué. No estoy a favor, primero, por una cuestión simple. Me parece que había obras que eran más prioritarias que esto. Por ejemplo, te pongo, a ver, algo concreto. Yo sé que los fondos deben venir de provincia y deberían venir de provincia. Ahora, por más que vengan de provincia, estos mismos fondos se podrían haber terminado, por ejemplo, las obras de defensas aluvionales, hasta tanto tengamos la presa. Para mí eso es prioritario. Así como usted, una cosa y usted, una cosa y usted, la otra. Exactamente. Llegito. Chau. Llegito. Se va a buscar la decisión arriba, ¿no? Sí, hay decisión. Vamos a ver si Lío se recupera de la lesión, a ver qué hace. A ver si hace un golpipista. Vamos a ver. Pero Lío me parece que no le va a dar la pelota. Chau, muchachos. Chau, chau. Palito Morales y Pablito Quevedo.